Algo que disfruto mucho al momento de grabar esta serie, es que siempre hay historias fantásticas detrás de cada capítulo, algunas de ellas suelen ser acerca de superar la adversidad, otras plantean escenarios inimaginables, y otras más como la de hoy son simplemente maravillosas. Y es que cuando hablamos de fútbol femenil mexicano, es imposible no hacer mención de esta jugadora, una futbolista cuya generación fue pionera de lo que hoy en día es nuestro deporte femenil, una mujer cuya historia tiene un poco de todo, adversidad, éxito, gloria, baches y por supuesto momentos increíbles. Quizá ya tengas una idea de quién es o lo que ha hecho a lo largo de su carrera, pero nunca estará de más contarte quién es Nayeli Rangel. Lidia Nayeli Rangel Hernández nació un 28 de febrero de 1992 en Monterrey, Nuevo León, la tierra de la famosa carnita asada, y sin lugar a dudas, un estado en donde se respira la pasión por el fútbol. Por supuesto que en Nayeli existiría esa pasión por el deporte desde temprana edad, y sobre todo existiría un gran amor por los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues ella jamás ha ocultado su afición por el equipo de San Nicolás, por el contrario, la ha externado, gritado a los cuatro vientos, y claro está, la ha vivido. Y es que sus inicios como futbolista se dieron precisamente con el equipo regio, donde permaneció por cuatro años, sin embargo, esto sería mucho, muchísimo antes de que fuese un club profesional como tal, o de que siquiera existiese una liga femenina de fútbol. Aún así, cuando uno escucha el nombre de Nayeli Rangel, muchos la pueden asociar también vistiendo a la playera verde del tri femenil, y no es para menos, pues su historia con la selección nacional nos remonta hasta 2008. Nayeli, con apenas 16 años, ya formaba parte del tri en su categoría sub-20, y ese mismo año ya estaría en tierras andinas disputando su primer mundial de fútbol, siendo la segunda jugadora más joven del plantel, únicamente por detrás de Cecilia Santiago, quien tenía 14 años para aquel entonces. Dos años después, con 18 años, viajó a Alemania para jugar su segundo mundial con la sub-20, donde además portaría el gafete de capitana y convertiría su primer gol oficial en una copa del mundo, anotando el tercer gol del tri frente al combinado japonés en fase de grupos. En esa generación, dirigida por Andrea Rodebock, habían jugadoras muy talentosas, y que hoy en día, la gran mayoría son referentes de la liga. Algunas tomaron caminos distintos, pero sin lugar a dudas, Nayeli fue de las pocas que han labrado su nombre en la historia del fútbol mexicano, como también lo hicieron Charlín Corral, Kenti Robles y Estefany Mayor. Para 2011, Nayeli ya se había consolidado de igual forma con la selección mayor, y fue entonces cuando recibió la gran noticia, iba a estar presente en la Copa del Mundo Alemania 2011. Ya había jugado dos con la sub-20, pero esta vez, el reto sería con el primer equipo, el evento futbolístico más grande del mundo, donde estarían figuras indiscutibles como Abby Wambach, Marta y Omar Ezawa. El camino para Nayeli y México terminó en fase de grupos, pero la derrota no fue lo peor de aquel escenario, sino la lesión que nadie quiere sufrir, la madre de todas las lesiones, los ligamentos cruzados. Nayeli se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, y desafortunadamente, esta lesión la mantuvo fuera de las canchas por muchos meses, impidiendo así que participase con la selección mayor en los Juegos Panamericanos, celebrados en octubre de ese mismo año. Sin embargo, aún quedaba mucha historia que contar, y al año siguiente, en 2012, Nayeli ya se había recuperado de su lesión, estaba de vuelta para jugar su cuarta Copa del Mundo y la tercera con el cuadro sub-20, donde de nuevo portaría el gafete de capitana. El escenario sería Japón, y ahí México logró avanzar hasta los cuartos de final, cayendo ante Nigeria por la mínima diferencia. El éxito de Nayeli comenzaba a ser evidente, y para 2013, en Estados Unidos, nace la NWSL, y como parte de las reglas de aquellas épocas, cada equipo debía adquirir dos jugadoras mexicanas en su plantel, lo cual llevó a Sky Blue a fichar a la mediocampista regia con apenas 21 años de edad, junto con Mónica Ocampo. Desgraciadamente, para la temporada siguiente, Nayeli no siguió más con las de Nueva Jersey, y concluyó su ciclo en tierras norteamericanas. Sin embargo, en aquellas épocas, Nayeli ya comenzaba a impartir sus propias clínicas de fútbol en Monterrey, y a su vez, en la selección mayor ya iba tomando más y más peso. Es así como a pesar de su salida del cuadro estadounidense, Nayeli estuvo presente en los Juegos Centroamericanos de 2014, en donde México además se colgó la medalla de oro. Al año siguiente vendría una prueba durísima para la mediocampista, y se trataría de nada más ni nada menos que su segundo mundial con la selección mayor, y el quinto en su palmarés, considerando los torneos sub-20. El fútbol y el liderazgo de la regia le dieron méritos suficientes para disputar ese torneo como la capitana del primer equipo, y estuvo presente en los tres encuentros que México disputó en Canadá, siendo un paso efímero el del tri, dada la dificultad de su grupo que contaba con potencias ya consolidadas como Inglaterra y Francia. Terminando el mundial, el tri no descansó, y aún en tierras canadienses disputaron los Juegos Panamericanos, donde lograron colgarse la medalla de bronce ante Canadá. Nayeli hizo dos tantos durante el torneo, uno en fase de grupos contra Argentina, y el segundo en la derrota del tri ante las brasileñas. En 2016, la vida pondría en jaque a Nayeli nuevamente, pues en febrero, mientras México disputaba el preolímpico, en el partido decisivo contra Costa Rica, Nayeli tuvo que salir del encuentro debido a una dura lesión en la rodilla derecha. Se habían roto los ligamentos nuevamente, y México no fue a Río 2016. A finales de año y luego de recuperarse de su lesión, llegó una gran oportunidad para Nayeli, pues el Sporting de Huelva la fichó como refuerzo de cara a 2017, y con esto Nayeli viviría su primera experiencia en Europa, con el combinado español. Por otro lado, en México, ese mismo año nacía la Liga MX Femenil, y con esto, una gigantesca área de oportunidad, tanto para las futbolistas mexicanas ascendentes, como las veteranas, y muchas fueron encontrando espacio en los distintos equipos de la misma. Con el nacimiento oficial del Club Tigres Femenil como equipo profesional, en Monterrey tenían claro lo que querían, sabían que tenían la oportunidad de construir una historia nueva desde cero, a base de figuras, de fútbol, de éxito, y por supuesto, Nayeli Rangel tenía que formar parte de ese proyecto. Es así como en julio de 2017, y tras seis meses de estar en España, Nayeli Rangel se convierte en jugadora de Tigres Femenil. El resto es historia. En su estadía con las regias, Nayeli ha vivido un auténtico sueño, pues en el clausura 2018, el segundo torneo oficial de la Liga, Tigres Femenil llegó a la final, en donde nada más ni nada menos se enfrentarían a las rayadas de Monterrey, en lo que sería la primera edición de la final regia de la Liga MX Femenil, siendo el saldo positivo para Tigres, y así, Nayeli levantó su primer título de liga, con el equipo de sus amores, y además, bajo la tutela de Osvaldo Batocletti. Ese mismo año, Nayeli volvió a disputar un torneo oficial con la selección, serían los Juegos Centroamericanos, en Barranquilla. Ahí, México volvió a colgarse medalla de oro, al vencer a Costa Rica en la final, y así, culminaría otro éxito más en la carrera de Rangel. Mientras, en la Liga, Tigres seguía imponiéndose, y para la apertura 2018, volvieron a llegar a una final, esta vez, sería contra el América, y tristemente, Tigres no pudo levantar el título, al perder en los penales, con Nayeli fallando su disparo desde los once pasos. Sin embargo, este deporte da revanchas, y el siguiente torneo, Tigres de nueva cuenta estaba en la final, y por segunda ocasión, enfrentarían a las rayadas de Monterrey. Sería ahí cuando a costillas del acérrimo rival, Tigres levantaría su segundo título de liga, en el estadio BBVA. En 2019, Tigres de nueva cuenta estaba en busca del bicampeonato, pero esta vez, en la tercera edición de la final regia, serían las rayadas las que levantarían el título, y frustrarían el objetivo de las felinas, de ser las primeras bicampeonas de la liga. Para 2020, previo a la cancelación del torneo clausura 2020 por temas sanitarios, a Nayeli de nuevo se le presentó una prueba muy difícil, una fuerte lesión en la rodilla derecha, el diagnóstico, los ligamentos cruzados, segunda vez que se resentía aquella rodilla, y tercera vez que sufría esta terrible lesión. Su proceso de recuperación fue largo, se perdió el clausura 2020, y al reanudarse el fútbol con el Guardianes 2020, tampoco pudo regresar a tiempo, para ayudar a Tigres a levantar su tercer título de liga, ante por supuesto, las rayadas de Monterrey. Está claro que hay futbolistas que logran generar un impacto mucho mayor que otras, algunas por talento, otras por sus historias, y otras por un poco de ambas. En el caso de Nayeli Rangel, podemos afirmar que más allá de ser una talentosa futbolista, fue parte de las jugadoras que pusieron los primeros bloques en la gran casa que hoy es el fútbol femenil mexicano. Dicen que no cuesta nada soñar, Nayeli Rangel desde pequeña tenía un amor desmedido por Tigres, y siempre decía que su sueño era representar a la institución. Hoy, no solo cumplió ese sueño, sino que además, ha cosechado éxito tras éxito con las felinas. Se ha vuelto parte de su historia, de su identidad, se ha ganado a una afición entera, que se rinde ante sus pies en cada gol, en cada festejo, y en cada momento de adversidad. Sin duda, se ha ganado el nombre a pulso. Nayeli Rangel, realmente es, la hincha que juega. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte, y compartir, para no perderte ningún episodio. Y también, los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto, nos despedimos por hoy. Yo soy Fernando Falá, y esto fue, ¿Quién es? Gracias. 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 Gracias.